Muchas gracias a la gente de Facebook, de Instagram Muchas gracias, muchas gracias Mi amor, fale a la gente de Instagram Muchas gracias a la gente que nos sigue en Instagram, Facebook, Youtube Muchas gracias por todo Muchas gracias Oye, ¿sabes lo que yo gosto? ¿Cómo yo? ¿Qué que yo consigo? ¿Sabe que yo gosto de mi ciudad? La ciudad más bonita del Perú Se llama Chimbote Hay Panamonga y Pativica también voy a poner porque brigaron conmigo la otra vez Pero ¿sabes lo que sucedió, Miria? Un brasileño pegó una moto Y se fue a Chimbote Pasó por nuestra ciudad Y aunque no creas, Miria fue con su novia ¿Ah, sí? Y él está aquí ahora Fala ahí, mi hermano querido Hola, es un placer Soy brasileño Ya viajei hasta Chimbote Y dormí en la ciudad de Chimbote Antes de pasar por Huaraz Cordillera Branca, el Parque Nacional de Huascarán Y fue un placer conocer nuestros amigos ¿Cómo se llama tu pareja? ¿Cómo se llama tu novia? Juliana Oh, Juliana, un saludo de la casa rodante más pequeña del mundo, moza ¿Cuándo es su aniversario? ¿Mio? ¿De vosotros y de ella? El meu 25 de janeiro Y de ella el 25 de novembro ¿Novembro? ¿Este mes? Sí, está llegando ¿Y cuando, cuando, vosotros? 25 de janeiro Ah, janeiro, también está cerca Sí, sí Opa, gente, recuerda de nosotros Ahora vamos a apuntar en WhatsApp para estar ahí hablando siempre, ¿está bien? Sí, sí Oye, ¿qué te pareció el Perú? No, no, no entendi ¿Qué te pareció el Perú? Muy, muy encanta Muy, muy lindo ¿Voltarías ahí de nuevo? Sí Sí Tenho planos de voltar Passeí 18 días lá y amé Y faltó tiempo, ¿no? Sí, más tiempo ¿Y cuánto, la moto, qué marca fue? Ah, BMW 650, Sertão Ah, no fue nada pequeña ¿Fue grande? Ah, media Media, media canha Oye, ¿cuál es tu Instagram? ¿Qué te pareció el canal? No, yo no tengo ¿Canal? ¿Canal? Eh, Jaider Martins Fárate para acá Jaider Martins Así, así En YouTube En YouTube Sí Gente, acompáñen ahí a mi amigo, denle un suscríbete ¿Cómo se llama? Escribanse 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 Y pongan un curtir Y... ¡Gracias a Dios! Miren esta niña como ama a Don Julio Don Julio es hermoso, tiene sus fans ahí Dale un beso, dale un beso, dale un beso Un beso volando Un beso volando Está comiendo, bien, bien, bien Ahí está Gente, me despido Desde aquí, de esta hermosa ciudad de... Goiáez No, Goiáez Goiáez El estado Estado, ciudad de Goiáez Oh, qué lindo, rascacielos, mira ahí Gigante Mucho obrigado Juliana, ¿no? Sí Juliana, Dios abençó ¿Para usted? Para mí Y para mi amigo aquí Dale ahí un... Dale mi comida ahí Muchas gracias Muchas gracias Haciendo su aventura, ¿no? Mucho obrigado hermano Él le me dio una fuerza Se está llevando ahí el... El póster El póster oficial Opa, mira, ve Ahí firmado por Noso, autografiado, ve Ah, la data de hoy Aquí estamos Noso, bien bonito Porque ahí pegamos baño Aquí no Ahí Olé aquí Y aquí Y aquí después El adhesivo oficial Oficial El adhesivo Mira, cómo no tiene que faltar un adhesivo Tan... Mira esta gente tan bonito Estos... Estos... Guacos Y lo que no tenía que faltar Mira, ve Hecho... Fecho por la misma mano de la gran media Increíble esta mujer Don Julio, ve En honor a Don Julio Aquí está Don Julio Y acá está el Perú Para que la gente lembre de nosotros Branco y vermelho Sí Oye, hermano de mi corazón Cuando la gente da... Apoya con cinco reais Solo se lleva esto Cuando da veinte Se lleva esto Cuando da cincuenta O un poco más Se lleva esto Y yo vi que mi amigo me dijo De corazón Te voy a dar cincuenta reais Y yo falei Eso no es de corazón, mozo Eso es de espíritu Porque somos viajeros Y tenemos el mismo espíritu Sí, sí Dios abenzó mi hermano Tu nombre de nuevo, tu nombre Jaide Y tu novia, tu mujer Juliana Opa Dios abenzó para ustedes Amén Y que hagan mucho suceso para siempre Gracias Dios abenzó gente Gracias Gracias Y no se olviden de suscribirse No nos toca nada Getaría Recuerda que no nos toca nada Se llama la casa de un chimal pequeño del mundo Gracias Gracias Los amo Los amo mucho gente Gracias por estar con nosotros Los amo 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 Los amo